¡Holi! Hoy estamos en minecraft, estamos con mi mamá. ¡Hola, ma! ¡Hola, chicos! Y bueno, también está aquí Gus... ¿quién? ¿cómo se llama? Cruz, no sé qué, un coladín. Sí, que se vino aquí con nosotros a presentar el video. No lo conocemos, así que ¡hola! ¡Hola! Y bueno, hoy vamos a jugar Luki Island. ¿Vamos a solo o a equipo? No sé. A equipo, vente, vamos equipo. Vamos a... Aquí, a Tokio, al segundo. Y dale la estrellita y el primer equipo. Ya, perfecto. Vamos a ver qué nos toca Mamá Ichi. Bueno, por fin no estoy sola en un video, por fin, mi mamá no me abandona. Tú me abandonas, tú me abandonas. Yo no, yo no. ¿Tú qué grabas cuando yo estoy trabajando? Pues es que si no, nunca grabaríamos, o sea, los Zulitos se quedarían más tiempo sin video si no queremos eso. ¿O sí? Ya, ya te grabas tus Zulitos. Todos extrañábamos a todos. Ellos a mí, yo a ellos. Todos a todos. Faltan seis jugadores. Mira, Mamá, voltea, voltea. Arriba. A tu derecha. Arriba. Ay, ya te vi. ¡Hola! Ya te vi. ¡Hola! Ya están, doce de doce. Sí, ya vamos a empezar, a ver qué tal nos va. A ver, veamos. Cabe mencionar que somos muy malas en PvP, ¿verdad? Ay, sí, yo no sé, yo me caigo. Yo también, según yo estoy shifteando, y me caigo. No sé, pero de una o de otra forma tengo que aprender. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, me van a matar. ¿Por qué? No manches. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a tirar! ¡Pégales! ¡Pues les estoy pegando! ¡No manches! No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Te mataron! ¡Me mataron! ¡Está bueno! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Muertas! ¡Ay! ¡Tu bruja! ¡Ay! ¡Se salió una bruja, ¿verdad? ¡No! ¡A mí no! ¡A ti te salió con tus aldeanos, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Quieres dejarme en paz? ¡Ya muérete, por favor! ¡No! ¡Métete al tercero! ¡Al tercero! ¡Al tercero! ¡Al tercero! ¡En la estrella en el tercero! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé a dónde me la llevo! ¡Al cuarto! ¡No! ¡Pues por qué no te metiste al tercero mamá! ¡Porque me estaba queriendo meter y me presionas! ¡Pues por qué! ¡Ah! ¡Somos rivales! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Perfecto! Es un gato ¿Por qué? ¡No! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Me está dando la! ¿Por qué? ¡No sé! Ok, perfecto, esto Uy, un pico de diamante, tengo un pico de diamante Ah, mira, perfecto, y aquí hay diamantes Entonces tengo uno Dos Tres Cuatro ¡No! ¿Cómo eres? Te odio, ojalá te caigas Tengo cinco Me puedo hacer una espada ¿Me quitan sopeo? Pero, ay mira ¡Qué menso sopeo! Mira, tú, mira No, bueno Regresame eso Échalo Mira, me roba, mi equipo me roba A mí también, por eso me caí Porque me estaban robando mis diamantes Y por no tener que me robaran pique de más en el caí A ver Me voy a hacer, necesito esto Perfecto, ahora Necesito hacer esto Necesito hacer esto Me voy a guardar esto Me voy a guardar esto Y me voy a hacer esto Una espada De diamante Y me sacaran tres diamantes A ver si puedo encontrar más Me voy Esto no era un bloque de oro ¿Cómo? ¿Cómo deshago el bloque de oro? Bueno, me voy a hacer Unas botitas de hierro Y ya voy Algo equipada Ya, creo que nada más ¿Dónde está mi equipo? Ya se fue a la batalla Sin mí Ya, te tardaste Pues sí Porque todo me lo robaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú qué? ¿Tú quieres problemas? No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Dole, dole, dole No, me mató Listo Empezamos, ma ¿Dónde está Cetri? Aquí al lado de ti Hola 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 Chalalala Es palalalala ¿Qué quieres decir? ¿Algún problema? Sí, es palalalala Pues no ¿Quién le explotó? No manches ¿Por qué no se hacen de noche? No sean ingratos ¡No! Me alcancé a hacer una pechera Es que se muy torpe ¡Oye! ¿Qué onda? ¿De noche? No se hizo de noche Mira ahí Dejaste un arco Me lo voy a quedar Nada más me pude hacer una pechera Creo que ya no hay más Luquiz ¿O sí? Ah, sí, aquí hay uno ¡Oh, genial! ¡Genial! ¿Puedo hacer espadas de diamante Para las dos? Aquí Aquí Perfecto Creo que había visto Creo que había visto Otro diamante Sí, aquí Y este de aquí Ok, tengo Muchos diamantitos Fíjate que no vengan, ¿eh? Trataré Tengo dos espadas De diamante Ven, toma Espérame Toma ¿Dónde estás? Estoy Ah Esto es para ti Y esto Toma Ay, gracias De nada Espera Déjame Arreglo esto Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Esos van más equipados, ¿eh? ¿Aquí arriba no hay un Luqui? Sí Ah Ese Luqui Ah Creo que por ahí Había alguno escondido Necesitamos comida Ahí hay este trigo Sí Creo que vienen, ¿eh? Creo que vienen A ver Tengo esto Esto lo puedo convertir en oro Para hacerme aunque sea Sí Unos pantaloncitos Perfecto Así Esto lo pongo aquí Y tengo 21 panes ¿21 panes? Sí Ay, no tenemos ¿Qué? Pico Sí, yo tengo Acá Pues para la ¿No se puede agarrar de aquí? No Porque esto hay que El oro No, hay que fundirlo Acuérdate No, pero a mí me salió ahorita Bueno, no sé No, mira Así sale la mina La mena Ah, mira Perfecto Ven Sube aquí Sube a la torre Espérame Si pongo la lana ¿Se cae? Mi modo con hierrito Ven Uy, perfecto Ay, sandía Ay, bloques Lava, 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 aguas, aguas, no, aguas Ah, chita, qué saco Eh, espera Espera, espera, espera Espera Aquí está Ahí está No, sin nada Mmm ¿Tienes bloques para subir aquí? No, no tengo nada No, 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 no failures Gracias a ti Aquí está Aquí está Aquí está Gracias. 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 ¡Sí, Jaime! ¡Dios! ¡Me está sonando el teléfono! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No sé, creo que se cayó. Sí, lo mataste, lo mataste. No manches, ay mira, bloque es genial. Le eché mi... ¡Oh, was! Te mataron. No manches, me estaba comiendo. Bueno, pero maté a uno. Sí. Hay que hacer esto, esto, esto. Ajá. ¿Dónde está? No sé, no supe ni quién me mató. El que fue por el otro seguramente. La, la, la. A ver, espera. Que necesito comer. Y mis cosas se pierden, ¿verdad? No, yo las agarré. Ah, sí, las agarraste. Traía un montón de pociones. Sí. Si por eso pude matar al otro que le eché, por eso salió corriendo. Le eché una poción de daño. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos quedan? Queda uno contra mí, Dios mío. O sea, ¿tú y yo no? Sí. Pero no sé dónde está. Genial. ¿Está encantada? No. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está aquí abajo. ¿Lo ves? Está por aquí abajo. ¿Ya te fuiste al lobby? Ya. ¿Por qué? Es que no sé cómo ver de ahí. Pues no sé cómo ver de ahí. Te mueves. Da. Pues da. Sí, deberá. Ay, te voy a ayudar. A ver. Pero tú puedes, sí se puede, sí se puede. Ah, genial. ¿Por qué huyes, cobarde? No manches, qué cobarde, me parece. Tú puedes, tú puedes. ¿Dónde está? No sé. Necesito a ver dónde está. ¿Dónde se fue? ¿Se habrá ido al centro? Ya lo vi. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gané! ¡Gané! ¡GG! Vamos a despedir, con esta victoria nos despedimos porque ya no quiero quedar mal. ¿Dónde estás? Ahí estaba acá haciendo un pacto. ¡Ganamos! Felicitamos. La primera vez que gano. Así que nada, esperamos que les haya gustado este video con este triunfo tan grande que he tenido. Así que nada, esperamos que les haya gustado. Si fue así denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gané! ¡Adiós! ¡Gané! Gracias.